Ahora sí Por no llevar papel Va a una ciudad del norte Yo me fui a trabajar Mi vida la dejé Entre Ceuta y Bratar Soy una raya en el mar Fantasma en la ciudad Mi vida va prohibida Dice la autoridad Africano Clandestino Peruano Clandestino Boliviano Clandestino Manonera Ilegal Solo voy con mi pena Solaba mi condena Correr es mi destino Para burlar la ley Perdido en el corazón De la grande Babilón Me dicen el clandestino Por no llevar papel A una ciudad del norte Yo me fui a trabajar Mi vida la dejé Entre Ceuta y Bratar Soy una raya en el mar Fantasma en la ciudad Mi vida va prohibida Mi vida va prohibida Dice la autoridad Argelino Clandestino Uruguayo Clandestino Paraguayo Clandestino Venezolano Ilegal 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 Solo voy con mi pena Solaba mi condena Correr es mi destino Para burlar la ley Perdido en el corazón De la grande Babilón Me dicen el clandestino Por no llevar papel A una ciudad del norte Yo me fui a trabajar Mi vida la dejé Mi vida la dejé Entre Ceuta y Gibraltar Soy una raya en el mar Fantasma en la ciudad Mi vida la prohibida Dice la autoridad